Esta historia está inspirada en hechos reales. Violación consentida. Emily, ya ha llegado Trey. Hola. Hola. Mamá, se están besando otra vez. Y no te olvides de llamarme tan pronto como llegue. Ten mucho cuidado, es una ciudad muy grande. Y por favor, por favor, hazle caso a Marty. Tiene más experiencia que tú. Emily, supongo que es lo que dicen todas las madres cuando una hija se va. Janie, Janie, ven a despedirte de tu hermana. ¿Vas a perder el autobús? Vamos, ven a despedirte. Parece que no quiere. Janie, tengo que irme ya. Te voy a echar de menos. Gracias. Estoy bien. Triste pero bien. Ven aquí. Ya te estoy echando de menos. Tengo que acabar esa película antes de dos semanas Aunque me pase todas las noches sin dormir A ver el anillo Suerte 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 Bueno, creo que ya tengo para dos semanas Te quiero Me parece que este no es un barrio muy recomendable Marti, el presupuesto que tengo es el que decide Además, ya sabes que Trey está deseando vivir junto a la mar Mira, vamos a ver este ¿Seguro que quieres que te deje aquí? Sí, hay tres apartamentos muy cerca Hubiera cancelado lo de Alan, pero es una super cita Lo comprendo ¿Cómo volverás a mi casa? Pues no sé, pero no te preocupes Cogeré un autobús No te quedes mucho tiempo por aquí, no es un barrio muy seguro por la noche Está bien Bueno, que te diviertas y no llegues muy tarde esta noche Oh, gracias mamá Adiós Adiós Pasa Espero que te guste Es de primera clase Cocina completa Con nevera Lava platos Agua caliente Un buen baño Y una buena zona Está cerca de la playa Y al otro lado de la calle hay un supermercado Los vecinos son encantadores Puedes poner música hasta la hora que quieras Pero siempre buena Porque si es mala tendremos un problema Creo que me gusta ¿Tienes muebles? No, todavía no Pues ya tienes ¿Cuándo puedo mudarme? Tienes las llaves, así que cuando quieras Estupendo, recogeré mis cosas y volveré esta noche De acuerdo Bien Brian Hola Jason Gracias ¿Muevo inquilino? Sí Bienvenida al barrio Gracias Bien, te veré más tarde De acuerdo Hola vecina ¿Puedo llevarte? No, gracias Vamos El autobús tarda en pasar los fines de semana ¿A dónde vas? Cerca de Lincoln y Pico Voy en la misma dirección Vamos Sube deprisa Antes de que me muelquen Rápido ¿Nueva en Los Ángeles? Tanto se nota Espera Déjame adivinar Indiana Ahí dejó Casi, casi ¿Quieres ser actriz? No Bien ¿Tú vives cerca de aquí? Antes vivía por aquí Ahora vivo en Santa Mónica Pero vengo a jugar al baloncesto del parque Eso cuando no estoy en los escenarios ¿Eres actor? No, gracias Soy carpintero, el que construye los escenarios Jason Barnes Hola, Emily Bridge Hola Pues pareces un actor Gracias Viniendo de ti lo tomaré como un cumplido ¿Llevas un anillo de compromiso? Sí Mi novio llegará dentro de unos diez días Debes estar muy contenta He tenido suerte encontrando ese apartamento Tenía miedo de no encontrar nada antes de que él llegara Sí, claro Oye, ¿quieres tomar algo? No, no, no me apetece, gracias Vamos, vamos No estoy hablando de una copa Hay un sitio de zumos muy cerca de aquí Hacen unos suavecitos muy buenos ¿Qué es un suavecito? Ah, la especialidad de California Fruta fresca mezclada con yogur en forma de batido ¿Te gustará? Vamos Vale ¡Estupendo! Pruébalo, vamos Bueno Y además es muy sano ¿Ya has visto algo de Los Ángeles? No, solo apartamentos ¿No tienes amigos aquí? Sí Martí, una amiga que tiene un piso Estoy con ella Me ha conseguido un trabajo de profesor en una guardería Ah, ¿te gustan los niños? Me encantan Sí, son divertidos ¿Qué piensas hacer? ¿Coger el autobús para ir al trabajo? Mi novio tiene una camioneta Así que me llevará y me traerá Cuando tengas coche Hay un montón de cosas que ver en Los Ángeles Por ejemplo, el museo de arte El observatorio Y las playas, deberías conocerlas Así podrías enseñárselas cuando llegue No sé si me va a dar tiempo a verlo Empiezo a trabajar el lunes Supongo que pasaréis el fin de semana arreglando la casa Oye, escucha Si tienes un par de horas libres Y te apetece ver algo Estaría encantado de enseñártelo Gracias, eres muy amable Bien, muchas gracias De nada Supongo que ahora que somos vecinos nos veremos Bien, pasaré a ver cómo te van las cosas Gracias, me irán bien Espera, me acabo de acordar de algo Tengo una mesa de cocina que no me sirve Bonita A lo mejor te puede interesar Seguramente Pero de momento no puedo gastar Vamos, te la dejo por Diez pavos ¿Qué te parece? Me parece bien De acuerdo, iré al parque El lunes por la tarde ¿Estarás por allí? Estaré allí sobre las tres Bien, entonces pasaré a recogerte a las cuatro Iremos a casa y así podrás ver la mesa Vale, me parece bien De acuerdo Gracias Adiós, Emily Adiós Adiós Después das la lección de música Mientras yo preparo los caballetes y las pinturas ¿Qué clase de música? ¿Conoces Betsy la araña, los tres patitos o bebé ballena? Solo Betsy la araña Ah, y joqui poqui Bien, servirá Tienes que hablar de las partes del cuerpo Y que dure lo suficiente para que me dé tiempo a prepararlo todo ¿Las partes del cuerpo? Sí, primero la oreja derecha, después la izquierda, la nariz, la barbilla, los ojos, pestañas, derecha, izquierda, ya sabes Metes la nariz Te metes la nariz Sacas la nariz Sacas la nariz Mueves la nariz Mueves la nariz Te das una vuelta Te das una vuelta Y otra vuelta Y el cuento se acabó ¡Oqui poqui! Ya hemos llegado Un sitio precioso Es muy bonito Sí Bonitos Preciosos Sí Son mis amigas Esta es Mary Este es Eric Y Kevin ¿Un poco de música? No, de verdad Solo quiero ver la mesa Venga, vamos Tenemos rock, pop No, prefiero irme ¿No quieres música? No Bien, como tú prefieras No Vamos, dame un beso Tu chico jamás se enterará No Vamos, lo estás deseando No, 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 no Suelta No Así que quieres jugar conmigo ¿Eh? ¿Quieres joder? Y vas a joder No te muevas, quieta No te muevas ¡Cállate! 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 Así que calla ¿Te gustará? ¡Puta! Por favor, no lo hagas, no lo hagas. Vamos. Sube. Arriba. Arréglate un poco. Toma, límpiate la sangre. No comprendo por qué estás tan preocupada, no lo comprendo. Tú lo estabas deseando tanto como yo. Ahora ya sabes que no se puede jugar conmigo. Mira lo que te has hecho en la frente. ¿A dónde me llevas? A tu casa. ¿A dónde quieres que te lleve? Déjame bajar. ¿Qué dices? Déjame bajar. Te voy a llevar a casa. Para el coche, por favor. ¡Para el coche! Adelante, bájate, desagradecida puta. ¡Puta! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Mire señora, podría habernos llamado por teléfono y nosotros hubiésemos acudido. ¿Alguna vez ha intentado llamar por teléfono mientras su marido le está pegando? Vaya la cola. Rellene esto y el detective Slory la llamará enseguida. No pienso rellenar más formularios. Quiero que hagan algo antes de que mi marido nos mate a los dos. Y nosotros queremos ayudarle, señora, pero necesitamos que nos dé esa información. Pero es que no lo comprende usted. Uno de estos días nos matará. Y no parece importarle a nadie porque no hacen algo de una vez. ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? ¿Estás enferma? ¿Por qué no has ido hoy a trabajar? ¿Necesitas un médico? Emily, contéstame. ¿Te ha pasado algo con Trey? No. No puedo. Oh, Emily. Emily. Me han... Me han... Me han... Me han... Me han violado. Dios mío. ¿Qué es? Emily. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Fue ese chico del que te hablé, el que quería vender la mesa de cocina. Cuando fui a verla. Bastardo. Bastardo. ¿Le has denunciado? Voy a la comisaría. ¿Le han detenido? No, no le denuncié. Pero, ¿por qué no? No. No pude quedarme allí. No pude resistirla. No te preocupes. Tienes que denunciarlo. No puedes permitir que se salga con la suya. ¿Había salido con él alguna vez? No. Nunca me había citado con él. Pero le habías visto antes. Una vez. Me llevó... Desde mi apartamento hasta la casa de Marty. Quiero que me cuentes lo que ocurrió cuando te llevó a su casa para ver la mesa. Es muy importante que... Que sepamos exactamente todos los detalles que puedas recordar. Él. Cuando entramos en su casa... Estaba detrás de mí. Traté de escapar. No pude hacer nada. Creí... Creí que iba a matarme. ¿Y al final cómo lograste huir? Cuando... Cuando terminó... Conmigo. Hizo que me vistiera. Y entonces me llevó a su coche. Me llevaba... Cogida del barazo. ¿Y después? Me llevó durante un rato. Yo le dije que parara el coche. Y lo hizo. Y dejó que me marchara. De acuerdo. Emily. En primer lugar, te sugiero que te dirijas al departamento de violaciones del hospital central. Allí te examinarán y te pondrán en contacto con un consejero profesional. Voy a investigar todo lo que tú me has dicho. Pero antes debes saber que con este tipo de casos siempre hay un problema. Ya resulta complicado detener a los violadores desconocidos. Es decir, cuando un tipo sale de la oscuridad y te asalta. Pero la violación con cita es algo completamente diferente. Pero si yo solo fui a comprar una mesa. Lo sé. Pero fuiste voluntariamente. ¿Diga? Hola. ¡Hola! Me estaba volviendo loco. Te he echado mucho de menos. Hace más de dos días que no me llamas. Dijimos que no podíamos llamarnos todos los días. Pero no lo dijimos en serio. ¿Ya tienes teléfono? No. Me lo instalarán mañana. ¿Desde dónde llamas? Voy a pasar la noche en casa de Marty. ¿Y eso? Bueno. Me da un poco de miedo pasar la noche sola en una casa vacía. Emily, ¿te ocurre algo? No pareces muy animada. Te echo mucho de menos. ¿Y yo? Me gustaría estar contigo para poder abrazarte. No sé si aguantaré. Solo falta una semana. Mañana acabaré mi proyecto. ¿Recuerdas al profesor Hansen? Hansen Danson. Está intentando conseguirme una entrevista de trabajo para un estudio de Los Ángeles. Es maravilloso. Escucha. Marty va a venir a recogerme para que le acompañe al mercado. Así que... Te llamaré mañana, ¿de acuerdo? Claro. Desde nuestro propio teléfono. Te quiero. Yo también te quiero. Adiós. 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 Sí. Ella nos dio su nombre, su dirección y una descripción precisa de su casa y de su coche. Un montón de chicas han estado en mi casa y en mi coche. Aunque puede ser que alguna de ellas se haya enfurecido conmigo. ¿Quién comprende la psicología de una mujer? A lo mejor un amor no correspondido o algo así. Vamos, Jason. Ya le han detenido en cinco ocasiones bajo la misma acusación. Detenido. Ningún cargo. Ningún proceso. No. Eso es lo que trato de explicarle. Algunas mujeres lo único que desean es cazarte. ¿Qué me está diciendo? ¿Que Emily Bridge desea cazarle? ¿Por qué habría de saberlo? Ya le he dicho que no conozco a Emily Bridge. Y si no la conozco, no puedo haberla violado. ¿No es cierto? Hola. Hola. Han rechazado el caso. ¿Por qué? No hay testigos. Admitiste que fuiste por tu propia voluntad. Barnes incluso niega conocerte. Pero está mintiendo. El casero de mi apartamento estaba conmigo cuando Jason me conoció. Él se lo puede contar. Eso solo demostraría que es un mentiroso, no un violado. Eso es injusto. No es justo. Ese hombre me violó. Lo sé. Pero no podemos probarlo. Preparó esa trampa porque sabía que se saldría con la suya. Ha sido detenido en cinco ocasiones por lo mismo. Nadie ha podido encerrarlo. Si te interesa, puedo darte el teléfono de un abogado que llevó alguno de esos casos. No puedo pagar a un abogado. Creía que de eso se ocupaba la policía. Lo siento. De verdad. Me gustaría encerrar a ese tipo. Pero tengo las manos atadas. Adiós. ¿Diga? Hola, Emily. Soy Jason. Lo pasé muy bien el otro día. Tenemos que repetirlo. ¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete! ¡Trey! ¡Hey! Estoy tan contenta de que estés aquí. Llevo toda la noche conduciendo. Estarás cansado. ¿Necesitas un afeitado? Me parece que no huelo muy bien. Necesito un baño. Te lo prepararé. Vaya, qué bonita. Me gusta. Tienes que imaginártela. Con muebles de verdad. Libros, plantas, empapelada y todo lo demás. Ahora... Cocina. Cama. ¡Wow! Ven aquí, ven. Te gusta. Es perfecta. De verdad. Lo has hecho muy bien. Espera, espera, espera un momento. Alguien te llamó de un estudio. ¿Bromeas? No. No. Creo que es para una cita. Estupendo. Danson lo consiguió. Mañana por la mañana. ¡Suerte, suerte, suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Desde que tenía diez años, no he soñado con otra cosa que estar aquí, hacer películas, vivir junto al mar. ¡Ja, ja, ja! Y todo eso ha comenzado a hacerse realidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hoy es el día más feliz de toda mi vida. ¿Qué te pasa? No puedo respirar. Voy a abrir un poco la ventana. ¡Emi! ¡No me toques! No puedo. Lo siento. ¡Oh! Siéntalo de anoche. Nos quedan muchas noches. Fue culpa mía. Olvidé que no te sienta bien, bebé. Es estupendo tener una cancha de baloncesto delante de casa. Voy a hacer un poco de café. ¿Estás bien? Sí, no es nada, no te preocupes. ¿Qué tienes ahí? Nada. A ver. Es mío. Vente. Vente. No. ¡Marc! ¡Marc, no vuelvas a hacerlo! Podrías haberle hecho daño, ¿me oyes? Lo siento. Me parece que me has cedido. Lo siento. No quería hacerlo. Perdóname, ¿quieres? Discúlpame. Está bien, niños. Vamos, no ha pasado nada. ¿Estás bien, Loren? ¿Y tú, estás bien? ¿Estás bien? Hola. Hola. ¿Todo ha ido bien? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que parece? Bacon. Bacon. Sí. Pero este bacon tiene un significado especial. Yo he traído el bacon a casa. ¿Has conseguido el trabajo? Sí. ¿Les gustó tu película? Bueno, la verdad es que no la han visto, pero la verán cuando esté dentro del estudio y me conozcan. Y estaré dentro del estudio mañana, a primera hora. ¿Entonces empiezas mañana? ¿En qué departamento? Mezclas. Mezclas. Es el mejor sitio para empezar en esta ciudad. ¿Tienes idea de cuántos presidentes de estudios comenzaron en ese departamento? No. Créeme, la gente asesinaría por ese puesto. Y recuerda esta fecha. Dentro de cinco años estaré recogiendo el Oscar al mejor director. Ya lo verás. ¿Eres Emily Bridge? Sí. Me llamo Marcia Bale. No me conoces, pero mi abogada me dio tu dirección. ¿Qué abogada? ¿Por qué? Por Jason Barnes. No quiero hablar de eso, ¿de acuerdo? Por favor. Solo cinco minutos. No quiero. Barnes también me violó a mí. No quiero. No quiero. Mi abogada quiere presionar para que lleven el caso ante los tribunales, basándose en los dos casos conjuntamente. Se llama Gloria Olver. ¿La llamarás? No puedo ir a juicio. Pero fuiste a la policía y detuvieron a Jason. He cambiado de opinión. Te ha llamado, ¿verdad? Sí. Es así como lo hace. Te hace saber que está muy cerca. Quiere que tengas miedo. Miedo a contestar al teléfono. Miedo a que llamen a tu puerta. Miedo a salir de casa. Ese es su método. Y lo ha seguido con todas nosotras, Emily. De esa forma consigue que no le denunciemos. Lo único que quiero es olvidar todo esto. Lo sé. He pasado por ello durante tres años. Y no sirve de nada. Nosotras le acompañamos porque nos pareció que era un buen chico. ¿Verdad? Así es como trabajan los violadores de confianza. Ganó tu confianza. Y después te violó cruelmente. El problema no es poder volver a confiar en un hombre de nuevo. El problema es poder volver a confiar en mí misma otra vez. No quiero ir a los tribunales. Ah, ¿estás aquí? Por fin te encuentro. Hola. Hola. Bueno, espero tener noticias tuyas. Llámame. ¿Quién era? ¿Qué sucede? ¿Quién era, Emily? ¿Quién va a ir a los tribunales? ¿Qué? Emily, ¿tienes problemas? Es horrible. Cuéntamelo. Trey. Lo siento. Lo siento muchísimo. Ha sucedido. Me ha ocurrido algo. Horrible. Fue ese chico. Jason. Él estaba jugando al baloncesto y... El casero del edificio le conocía. Nos presentó. Yo estaba... ...esperando el autobús. Y entonces pasó con su coche y... 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 Dios mío. Dios mío. ¿Qué? 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 Me violó. No quise... No quise decírtelo por teléfono y después ya no pude. Subiste a su coche Él me... Él me lo pidió Parecía una buena persona Maldita sea, Emilita Dije antes de que vieras Esto no es ahí, Dejo Lo siento, Trey Por favor, por favor No te enfades No pudiste saltar del coche Sucedió en su casa Me dijo que tenía una mesa de cocina De la que se quería detener ¡Es como si se lo estuvieras pidiendo! ¿Le han detenido? Le detuvieron y le dejaron en libertad ¿Cómo? ¿Que no hicieron nada? Yo fui con él ¿Dónde te llevó? Ya te lo he dicho A su casa ¿Su casa? ¿Dónde está su casa? En Pacífico ¿Qué número? No No quiero que te metas en problemas No pienso buscarme problemas ¿En qué número está su casa? ¿Qué número? Quiero saber en qué número vive ese bastardo El número veintiuno Me haces daño Cuéntame lo que pasó Démelo Te dejó sin sentido Por favor Por favor No me preguntes más ¿Te dejó sin sentido? No ¿Por qué lo griste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué? Claro que grité Pero nadie pudo oírme Había mucho ruido Una moto O algo parecido En la calle No pude huir Era muy fuerte Se echó encima de mí Me cogió el cuello Con las dos manos Y yo creí que iba a matarme ¿Qué fue lo que te hizo? ¿Qué hizo? No Dímelo Por favor, Emil Necesito saberlo Cuéntame Todo Qué ¿Qué falta? No Necesito saberlo ¿ sló ¿Qué falta? Estaba preocupada. Estuve caminando. ¿Toda la noche? Más o menos, por la playa. Lo siento, debería haber. He estado aquí contigo. Debería haber dejado esa estúpida película y haber venido conmigo. Vamos, Treino, es culpa tuya. Lo único en lo que puedo pensar es en lo que yo estaba haciendo mientras ocurría. No. Seguramente estaba tomando una cerveza y bromeando así, bebiendo mientras ese bastardo... ¡Basta! No quiero oírlo más. Emily, lo siento. ¿Qué? Necesito saber algo. Dime. ¿Crees que yo le incité a hacerlo? No, jamás. Será mejor que me vaya a trabajar. No quiero oírlo más. No quiero oírlo más. No quiero oírlo. No quiero oírlo. ¡Pasa la pelota! A ver ahora qué hacéis, ¿eh? No sé si es pelasma, ¿eh? ¡Gracias! Bueno, chicos, ahí va. ¿Preparados? ¡Va! ¡Hala! ¡Tira! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Migue, sigue! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, ay! ¡Qué va! ¡No! ¿Por qué te creías? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Es él, ¿verdad? Por favor, vete a trabajar. Míralo. ¡No! ¡No! ¡No le mires! ¡Mírame a mí! ¡Mírame! Por favor, vete a trabajar. Estás muy alterado y eso complicaría las cosas aún más. Por favor, vete a trabajar. ¡Está lejos! ¡Hola, Emily! ¡Vá! 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 ¡Loco! 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 Los tres cerditos se encerraron en su casa. Entonces, cuando llegó el lobo perot, le dijeron que les enseñara la patita por debajo... Emily, tengo que hablar contigo. Un momento. Marty, ¿sí? ¿Puedes ocuparte un momento? Ha venido Trey. Claro. ¿Qué pasa? Tengo problemas. No sé qué hacer. Le he atropellado. Le atropellé con la camioneta. ¿A Jason? ¡Dios mío! Cuando lo vi, todo se volvió de color rojo. Pisé el acelerador y... ¿Eres tan muerto? No lo sé. No lo creo. Alguien pudo verme. Había una chica con una bicicleta. No. No. Yo creo que lo mejor es ir a la policía. No. No quiero meterte en esto. Déjame que piense lo que tengo que hacer. Espérame aquí. La he dejado por aquí. ¿Y la otra manzana? Trey tiene problemas, Marty. No sé dónde está. ¿Qué ha pasado? Ha atropellado al hombre que me violó. ¿Qué? Tengo que irme con él. Lo siento. Os vais a mi casa. No, no. Sí, no vayáis a vuestra casa. Id a la mía y quedaos allí hasta que os tranquilicéis. No, Martín, no. Coge mi coche. Gracias. Tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos aquí. Eso implicaría a Marty. Hay que encontrar una solución a todo esto. Necesitamos un abogado. No podemos pagarlo. Espera un momento. Un momento, un momento. Esa chica Marsha me dio la tarjeta de un abogado. No podemos contratar a un abogado. Tampoco podemos quedarnos esperando a que te metan en la cárcel. Aquí está. Es que no me oyes. No tenemos dinero para pagar un abogado. Yo lo pagaré. No podrías hacerlo aunque yo te lo permitiera. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Llamar a tus padres? No, ni hablar. ¿Crees que es la policía? No. Dame las llaves de la camioneta. ¿Qué vas a hacer? Voy a ir a ver a esa abogada. ¡Es una locura! No. Esto es una locura. Huir y esconderse. Escucha, Trey. Por favor, déjame que vaya a hablar con ella. Ni siquiera sabemos si querrá ayudarnos. ¿Emily? Me alegro de conocerte. Siéntate, por favor. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. Gracias, Sharon. Estaba deseando que me llamaras. Ya sé que se necesita mucho valor para venir. Espero que comprendas la importancia que tiene esto. Hay que hacer algo para que el sistema legal cambie la forma de tratar la violación por conocidos. La mayoría de la gente sigue pensando que si sales con alguien voluntariamente, entonces no es una violación. Si tú y Marsha le acusáis juntas, a lo mejor podríamos hacer algo para cambiar eso. Verá, en realidad he venido por otra cosa. Mi prometido está implicado en un accidente atropellado a una persona. Prupleta a un accidente atropellado a otra cosa. Por favor, pasa con un accidente atropellado a una persona. No, gracias. El siguiente ¿Qué puedo hacer por usted? Yo... He atropellado a una persona Ahora perfil izquierdo Ahora mirando la cámara ¿Trey? Ábreme ¿Qué te ha pasado? Estaba preocupada por ti ¿Por qué no me dejaste una nota o haberme llamado? No podía quedarme en el apartamento Me entregué a la policía No ha muerto Tiene la rodilla rota Me soltaron después de oír mi confesión Lo siento, Emily Les he contado toda la historia Y tienen tu nombre Trey Sabía que no había muerto La abogada se informó por mí Debería defenderte Tienen abogados de oficio para defenderme ¿Por qué no vas a verla? No sé si aún tengo el espejo Si no me han despedido por no aparecer Y si descubren lo que he hecho Trey Pienso que es importante que hables con ella Trey Creo que es lo mejor Claro Has hecho lo que la mayoría de los hombres desean hacer cuando violan a un ser querido Pero eso no nos ayuda ante un tribunal Te enfrentas a tres acusaciones Atropello Con lesiones Y huida La cosa es bastante seria ¿Puede ir a la cárcel? Esa es una posibilidad Antes de que vayamos más lejos Quiero decirle Que de momento no podemos pagarle Mis honorarios serán de mil dólares pagaderos cuando podáis Se lo agradezco No me des las gracias tan deprisa Debo informarte que este caso tendrá una gran publicidad Y eso quiere decir que cuando la historia se haga pública Se sabrá que Emily fue violada ¿Pero por qué esa publicidad? Porque no hay defensa posible para lo que hiciste Tu única posibilidad es que se tenga en consideración Las circunstancias atenuantes a la hora de juzgarte Cuento con que el público se sienta tan indignado como yo Pero todo depende de ti De que estés preparada para presentarte La DEA y el juez jamás aceptarían una acusación de violación ante ese tribunal Así que tu historia va a aparecer en todos los medios a los que podamos atraer ¿Saldrá en los periódicos de Los Ángeles? Puede que lo recojan las agencias de prensa y las televisiones Nuestras familias no lo saben Olvídelo No quiero que nuestras familias se enteren de lo que ocurre La acusación es firme No podrás evitar que se enteren ¿Sabe lo que pensará la gente? Sí Desgraciadamente sí Y no tendrás ninguna oportunidad de cambiar eso A menos que Emily declare ante el tribunal Necesito saber Si mi decisión influirá en la sentencia sobre Trey Eso creo Me opongo No puedo quedarme sentada viendo cómo vas a la cárcel Emily No quiero que tu nombre aparezca en todos los periódicos del país Adelante Señoría Me gustaría señalar que según los informes psiquiátricos realizados Mi cliente no padece alteración mental alguna Aunque como sabrá se encontraba bajo los efectos de una gran tensión Debido a que su prometida fue violada por el señor Barnes Se supone Supuestamente violada por el señor Barnes Y si no conociera los informes psiquiátricos Solo hubiera tenido que comprar un periódico o encender mi televisor para haberme enterado Afortunadamente para usted aquí no hay jurado Y no podrá influenciarlo con todo ese espectáculo publicitario Porque se estaría arriesgando a ser acusada de manipulación Sabemos que su señoría jamás se dejaría influenciar por algo así Gracias Señor Barnes Levántese por favor Sí, señor ¿Tiene idea de qué tipo de provocación pudo hacer que el señor Corsens atentara contra usted? No, señoría, en absoluto Yo No había visto a ese hombre hasta ese día por la mañana A juzgar por lo que afirman los periódicos Parece que su novia me acusó de algo Pero no comprendo por qué lo hizo Salvo en el caso de que se sintiera ofendida porque no le prestaba ninguna atención Entiendo Muy bien Puede sentarse, señor Barnes Gracias, señoría Señor Corsens, póngase en pie ¿Es consciente de que este tribunal no puede permitir los comportamientos vengativos? Sí, señoría Este tribunal encuentra al acusado James Trey Corsens culpable de los cargos Y le condena a tres años de libertad condicional A pagar al demandante la suma de 2.600 dólares en concepto de indemnización médica Y a la suspensión de su permiso de conducir durante un año La indemnización médica se hará efectiva mediante pago de 100 dólares mensuales Además Le prohíbo que se acerque a menos de un kilómetro del domicilio del señor Jason Barnes El incumplimiento de estas obligaciones conllevará su detención y encarcelación ¿Qué siente en estos momentos de haber atropellado a Barnes? Lo lamento ¿Lamenta los daños que le causó? Lo único que lamento es el daño que le causó a Emily ¿Ha abandonado la idea de llevar a Barnes ante los tribunales? No, seguimos trabajando en ello Queremos que el señor Barnes lo tenga presente ¿Cree que lo sucedido en este caso reduce las posibilidades de que sea juzgado? Ya le he dicho que vamos a seguir trabajando en ello Jason Barnes ha sido detenido en cinco ocasiones y jamás ha sido juzgado ¿Le parece justo que Cosenza haya sido castigado por lo que hizo cuando Barnes nunca ha estado ante un tribunal? ¿Hola? Hola ¿Viene algo en los periódicos? No lo he comprobado Solo he visto uno En defensa de su honor Trey ¿Has llamado a tu madre? No ¿Por qué no? Pensé que no querrías que lo hiciera ¿Qué pasará cuando esto llegue a Idaho? Tu madre lo verá como lo verá toda la ciudad Y especularán sobre ello Trey, ¿y sobre qué pueden especular? Yo fui violada y tú atropellaste al hombre que me violó ¿Sabes? Gracias a esta publicidad mucha gente pensará que eres un héroe Y probablemente muchas personas pensarán que yo he mentido ¿Es eso lo que te preocupa? Lo único que me preocupa es quién va a cuidar de ti cuando yo esté en la cárcel No, no vas a ir a la cárcel No puedo pagar 100 dólares al mes por la indemnización de gastos médicos No tengo trabajo, ni referencias, ni carné de conducir y tengo antecedentes Ya los he pagado ¿El qué? ¿Los 100 dólares? No, no, ni hablar No puedes darle tu dinero al hombre que te violó No es justo ¿Y es justo que tú vayas a la cárcel? ¿Dónde está? Trey, basta ¿Dónde está? Basta, es mi dinero ¿Dónde está? Dámelo ¡Dámelo! 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 ¡Déjame en paz! Lo siento, Emily, pero... Te he dicho que me dejas en paz ¿Sabes que jamás te haría dana? Pues ya lo has hecho Yo no puedo alejarlo de mi mente No puedo dejar de pensar en lo que ha ocurrido Sueño con ello, con él, haciéndote esas cosas ¿Y tú crees que yo puedo olvidarlo? Yo soy la que fue atacada Yo soy la que fue golpeada Yo soy la que pensó que iba a morir Ya sé Ya sé que estás preocupado Y sé que te sientes herido Pero yo no puedo soportar el dolor por los dos durante más tiempo Necesito que me ayuden a mí Yo no puedo ayudarte Entonces será mejor que vuelvas cuando puedas hacerlo No digas eso Necesito ayuda, Trey Y tú no me estás ayudando Por eso, jefo, lo siento Y tú no me estás ayudando Se acudió Pude un hijo No te preocupes, estará en casa cuando vuelvas. Además, eso no cambiará lo que yo siento. ¿Sabes? Lo único que yo necesitaba era que me abrazara y me dijera, pobre amor mío, qué malo has debido de pasar. Oírle decir, aún te sigo queriendo, aún te sigo deseando. Solo hubiera arreglado todo entre nosotros, pero nunca lo dijo. ¿Sabes? Por la noche cuando estaba a mi lado, yo escuchaba su respiración. Le miraba y sabía que él también estaba despierto. Todo lo que yo deseaba era que me estrechara entre sus brazos, ¿sabes? Solo que me estrechara entre sus brazos. Hola, Emily. Hola. ¿Cómo va todo? No me puedo quejar. Trey se fue hace tres semanas, supongo que por mi culpa. No seas tan dura contigo misma, ni con él. Él también es una víctima. Y nos ha ayudado. Su juicio ha provocado una avalancha de cartas en las oficinas de la DEA. Ahora están mucho más receptivos. Y yo he recibido una llamada muy interesante... ...de una joven que afirma que Jason Mars la violó después del juicio. Emily, te presento a Claire Brown. Claire, Emily Beach. Hola. Hola. Me alegro de verte, Emily. Y yo a ti. Siéntate, Emily. Bien. Voy a comunicar a la DEA que si no procesan a Jason Barnes sobre la base de nuestras tres acusaciones... ...interpondremos una demanda contra él y contra la DEA. Creo que lo conseguiremos. Y si la acción criminal no funciona, le interpondremos una demanda civil y le demandaremos por daños y perjuicios. Pero no queremos dinero. Por supuesto. Pero si ganamos, el mundo sabrá que los violadores no quedan sin castigo. Es lo único que deseo. Por lo que me hizo a mí y a mis padres. No puedo dormir. Todo el mundo me mira. Y piensa que fue culpa mía. Él parecía tan amable. Fui una estúpida. ¿Emily? Creo que no voy a poder hacerlo. Yo ya he pasado por un juicio. Y mi cara ha salido en las primeras páginas de todos los periódicos del país. Pero no fue el juicio de Jason. Fue mi juicio. Y no creo que pueda resistirlo otra vez. Si permanecemos unidas, podemos conseguirlo. No se consiguió antes y no lo conseguiremos ahora. Si lo hubiéramos hecho antes, Claire no estaría hoy aquí. Tú eres nuestro mejor argumento, Emily. Jason Barnes cometió un error al negar que te conocía. Podemos demostrar que mintió a la policía y creo que eso nos abriría las puertas para condenarle. Martín. Es una campana. No, no es una campana. Sí que lo es. No, es un corazoncito. Mira, no es una campana. No, es una campana. Martín. Hola. Hola. Esto sí que es una sorpresa. La verdad es que no puedo decir que pasara por el vecindario. No tengo coche. No te lo ibas a creer. Toma. Las llaves de la camioneta. No puedo conducir. Es solo por un año. Acéptala como si fuera tuya. Hasta que pueda usarla. No quiero venderla. Puedo permitirme. Por favor, acéptalas. Hazlo por mí. Gracias. He encontrado trabajo. No en un estudio, pero tampoco está mal. Estupendo. Ha sido muy duro, ¿sabes? Por supuesto que lo sabes. Es un sitio nuevo. Es Hollywood. Hollywood. Recuerdas mis sueños. Te echo de menos. ¿Eso no significa nada para ti? No lo sé. No sé a qué Emily echas de menos. ¿A la de antes o a la de después? La de después ya no existe. No. No es así. Voy a llevar a Barnes ante los tribunales. ¿Por qué? ¿Por qué quieres hacer algo que solo te perjudicará? No me queda otra elección. En toda esta ciudad, solo hay tres personas que creen que Jason Barnes me violó. Una de ellas es mi abogada. Y las otras dos son dos chicas a las que les hizo lo mismo. Y eso es algo que no cambiará hasta que le condenen. Entonces sigues pensando que yo no te creo. Ojalá pudiera hacerlo. Desearía poder borrar todo lo que dije aquella noche y que me lo contaste. Creí. Y yo desearía poder retroceder al día anterior al que fui violada. Pero no puedo. Y tú tampoco. Adiós, Trey. Adiós, Emily. Se abre la sesión. El pueblo contra Jason Barnes. Se hará constar en acta que el señor Barnes se presenta ante este tribunal con su abogado defensor, el señor Shipley. Señor Kiss, ¿desea hacer alguna declaración? Sí, señoría. Gracias. Damas y caballeros. Emily Bridge dejó su hogar y su familia en Idaho. Vino a California con ilusión a comenzar una nueva vida. Tenía motivos para ello. Un buen trabajo en una guardería y un bonito apartamento. Además, muy pronto iba a casarse con su prometido. Todo parecía maravilloso. Pero entonces sucedió algo. Algo que iba a destruir tanta felicidad. Y ese algo apareció disfrazado bajo el aspecto de un solícito y amable vecino. La gente en Idaho tendrá vida sexual como los habitantes del resto del planeta. ¿No le parece, señorita Bridges? Sí, supongo que sí. Claro que sí. En aquella época estaba prometida para casarse, ¿no es cierto? Sí. Así que le quedaban dos semanas antes de su boda. Las dos últimas semanas de libertad antes de comenzar un largo matrimonio. ¿No sentía curiosidad por saber lo que se estaba perdiendo al elegir pasar 40 años con un solo compañero sexual? Nunca he deseado a nadie. No, no. No le he preguntado sobre sus deseos. Le he preguntado sobre su curiosidad. Nunca he sentido curiosidad por saber cómo sería el sexo con otra persona. Me educaron para creer. Y sinceramente creo que no podría desear sexualmente a nadie del que no estuviera enamorado. Por favor, limítese a responder. A ver, ¿nunca se ha preguntado cómo sería el sexo con un hombre que no fuera treicos en su prometido? Protesto, señoría. Admitida. Respóndame. ¿Se considera una persona tan amistosa como cualquier otro habitante de Idaho? Supongo que sí. ¿Cómo de amistosa? ¿En una escala de uno a diez? Sí, de acuerdo. Cinco. No antipática, pero tampoco demasiado simpática. ¿Lo suficiente como para que un hombre pudiera imaginar lo que usted pensaba cuando aceptó la invitación a su casa? Protesto, señoría. Trata de confundir al atestigo. Formularé la pregunta de otra manera. Díganos una cosa. ¿Por qué el día del supuesto incidente fue a casa del señor Bars? A ver una mesa que según él podría servirme para mi apartamento. Solo fui por eso. Basta de juego, señorita. ¿No es cierto que mantuvo relaciones sexuales con el señor Bars de forma voluntaria? No, no es cierto. ¿Que se sentía atraída por su buena presencia? Señoría. Señor Shipley, evita hacer suposiciones y limítese a formular sus preguntas. Y cuando llegaron a su casa, entró directamente al dormitorio, ¿no es cierto? Cuando yo entré en la casa... Conteste a la pregunta. Eso intento. El dormitorio está en la sala de estar, así que si entras en la casa, estás en el dormitorio. Bien, después de que el supuesto hecho tuviera lugar, el señor Bars se levantó y fue al baño, ¿es cierto? Así es. Por lo tanto, en ese momento pudo haber huido. ¿Por qué no lo hizo? No me fui porque tenía miedo. Ah, algo se lo impedía. ¿Estaba usted atada a la cama? No. ¿Y a él no se le ocurrió que podría haber corrido usted hasta la puerta y pedido ayuda? No sabía si me daría tiempo. Tenía miedo de que me matara. ¿El señor Bars le amenazó durante el transcurso del supuesto hecho? Sí. ¿Estaba armado? No. No estaba armado. Pero me cogió el cuello con sus manos. ¿Le amenazó directamente con matarla? Yo tenía miedo de que fuera a matarme. ¿En algún momento dijo que iba a hacerlo? Bueno, no, no con esas palabras. Pero tenía miedo y entonces imaginó que la iba a matar. Sí. Así que las amenazas fueron imaginarias. ¿Sí o no? Pero él me insinuó que si yo... No, 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 no. Limítese a contestar sí o no. Dijo con estas palabras, ¿voy a matarte? ¿Lo dijo? No. Señor Barnes, ¿mantuvo relaciones sexuales con la señorita Marsha Davis? Sí. ¿Y con la señorita Claire Brown? Sí. ¿Y con Emily Bridge? Sí. Siento curiosidad por saber por qué mintió usted a la policía. ¿Cómo dice? ¿No es cierto, señor Barnes, que cuando fue interrogado por la policía, usted afirmó que no conocía a la señorita Emily Bridge? ¿No es eso una mentira? No sabía a qué se referían. ¿Quiere decir que no comprendió la pregunta? No sabía que se llamara Emily Bridge. Se la había presentado Brian Atkins. La había visto al menos en dos ocasiones. ¿Y ahora pretende que este tribunal crea que ni siquiera conocía su nombre? Bueno, Brian no me dijo cómo se llamaba. Ella me dijo que su nombre era Dolores. Y el oficial de policía no me enseñó ninguna foto. Se nos está escapando. Señoría, considerando la hora y el hecho de que aún nos quedan algunas preguntas que formulara el señor Barnes, le rogaría que se aplazara la sesión. Se aplaza la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana. Debo recordar a los miembros del jurado que deberán abstenerse de hablar con ninguna persona sobre este caso. Gracias. Está mintiendo. Nunca le dije que me llamaba Dolores. Lo sé, lo sé. Va a permitir que se salga con la suya. No se preocupe. Es solo un pequeño problema legal, no una catástrofe. Yo era la clave para cazarle. Eso me dijo usted misma. Uno de los factores. Maldito factor. ¿Quién es? Trey. Hola. Hola. Acabo de recogerlas. Sí. ¿Quién te las ha vendido? Gracias. Tus cosas están preparadas. Están en la sala de estar. Está precioso. Gracias. ¿Has venido en autobús? No, me ha traído un amigo. Entonces te estará esperando. No, no tiene prisa. Un día difícil, ¿eh? Hay algo que yo pueda hacer. No hay nadie que pueda hacer nada. Es nuestra palabra contra la suya. Y aunque algunas personas nos crean, siempre les quedará una duda razonable. A lo mejor solo somos unas mujeres despreciadas, sedientas, de venganza. A lo mejor le conocíamos y fuimos de forma voluntaria a su casa. Déjalo, Emily. Eso es lo que piensa la gente. Yo no. Yo no puedo creer que ese tipo llevara a tres mujeres a su casa a plena luz del día y nadie lo viera. Es que nadie, ningún vecino vio nada. Según la policía, no. Tampoco puedo comprender cómo nadie te oyó gritar. Ya te lo he dicho. Había una moto. Nadie pudo haberme oído. Alguien estaría usándola, ¿no? Ahí está tu amigo. Gracias por haber estado hoy en el juicio. No sé cómo pude estropearlo todo tan tontamente. No sé cómo te sentirás tú, pero yo quiero que sepas... Yo también lo siento. Será mejor que te marches. Yo también lo siento. Yo también lo siento. Yo siempre digo que te hagas. Yo también lo siento. No sé cómo me voy a ir. Yo también lo siento. ¡Eh! 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 ¿Qué puedo hacer por usted? Bonito césped. Sí, yo mismo lo cuido y no necesito ayuda de nadie. ¿Tiene cegadora? ¿Ha intentado cegar a mano? ¿Qué es lo que busca? Ayuda. Ya estoy jubilado y no necesito trabajar. No, nunca pido ayuda y nunca la presto. No se trata de ese tipo de ayuda. ¿Ha visto alguna vez a esta chica? No. ¿Ni siquiera ha mirado? No necesita hacerlo. Eres demasiado joven para ser policía. ¿Qué es lo que quieres? Que eche un vistazo. Supongo que se trata de ese tal Jason. Ya les dije que no sabía nada. Nada. Se trata de mi prometida. La chica con la que iba a casarme. Ella vino de Idaho, de una ciudad de 200.000 habitantes. Trabaja en una guardería y adora de verdad a los niños. Le encanta la gente y confía en las personas. Siempre confía en que serán buenas con ella. Pero alguien no se ha portado bien con ella. Alguien se ha aprovechado de ella. Por favor, señor. Mire esta foto. La recuerdo. Escuchad, no quiero que ninguna de vosotras se ponga nerviosa ahí dentro. ¿De acuerdo? Debo atrapar a Jason en un renuncio. Ese hombre es un psicópata. Miente con la misma facilidad con que otros se lavan los dientes. Para él eso no es difícil. Emily, quiero que conozcas al señor Pete Raymond, vecino de Jason Barnes. Sí, esa es la chica. Disculpe, ¿usted la vio? Sí. Señor Raymond, ¿quiere acompañarnos, por favor? Sí. Fuiste a su casa. Pero el juez te lo prohibió. Podría haberte costado la cárcel. Ya me sentía como si estuviera en ella. Señor Barnes. Ayer ante el tribunal admitió haber mantenido relaciones sexuales con Emily Bridge. ¿Es cierto? Sí. El pasado diciembre, en el juicio por el que Trey Cousins fue condenado por atropellarlo con su coche, negó haber mantenido relaciones sexuales con la señorita Bridge. De hecho, declaró, y citó, no tengo ni idea de lo que puede tener contra mí, excepto tal vez porque no demostré ningún interés en ella mientras estaba en la pista de baloncesto. ¿No fue esto lo que declaró, señor Barnes? Supongo. ¿Supone? Señor Barnes. ¿Se trata de las actas del juicio? Sí, lo dije. Porque sentí lástima de ella. No quería sacarnos de nuestras relaciones en el juicio. Oh, ya veo. Se comportó como un caballero. Así es. ¿Y cuando mantuvo relaciones con ella en su casa aquel día, fue a petición suya o de ella? Fue algo mutua. Pero, ¿quién comenzó? Ella lo sugirió. Ella lo sugirió. Entonces, si ella fue quien lo sugirió, no había ninguna razón para que chillara o protestara, ¿verdad? Gritó o protestó, señor Barnes. No, no protestó en ningún momento. Me gustaría recordarle, señor Barnes, que el perjurio es un delito. No protestó en ningún momento. ¿Lo hizo voluntariamente? Sí. Ella lo pidió. Ella lo pidió. Lo pidió. Si ella lo pidió tal como afirma señor Barnes, no había motivo para que alguien la viera abandonar su casa magullada, ¿verdad? No. Le recuerdo el delito de perjurio. Cuando Emily Briss dejó su casa, su blusa estaba desgarrada. Señor Barnes, ¿estaba rota? Puede. ¿Puede? Quizás se rompió mientras lo hacíamos. A veces se pierde el control sobre las cosas. Señor Barnes, usted fue el que perdió el control. Estaba excitado. Estaba excitado. ¿Su blusa estaba tan destrozada que tenía que cubrirse el pecho con un par de zapatos? No lo recuerdo. A lo mejor puedo ayudarle a refrescar su memoria, señor Barnes. Recordando su declaración de que fue ella quien comenzó, no la agarró y la empujó con violencia al interior de su coche, señor Barnes. Solo intentaba ayudarla. Claro. Cuando la señorita Emily Briss abandonó su casa, tenía una herida en la frente por la cual sangraba abundantemente. No lo recuerdo. ¿Está diciendo que no recuerda si la chica sangraba? ¡Protesto! Conteste a la pregunta si puede. Puedo contestar. Si quieren que conteste, déjenme. La chica lo quería. Y las demás. Se citó conmigo. Y las otras también lo hicieron. ¿Sabían cuál era el juego? Si van a tu casa es porque buscan algo. Sí, lo sabían. Bueno, solo son un par de horas. Un poco de música. Y cuando es necesario ponerse un poco duro, te pones. Ese es el juego. Y ellas lo saben. Incluso tienen su propio lenguaje. Unas veces dicen sí y otras dicen no. Así son las mujeres. Lo sabemos. Yo no soy diferente. Y ahora estoy aquí. Ante un tribunal. Aún conservas el anillo. No tienes que contestarme ahora a esta pregunta. Pero quisiera volver contigo. ¿Lo pensarás? Suerte. 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 Pero tendrás que tener mucha paciencia conmigo. lo conseguiremos. No puedo responderte hasta que sepa el veredicto. No me importa lo que diga ese jurado. Lo sabemos. No, no. No, no me importa. ¿Tienen el veredicto? Lo tenemos, señoría. ¿Sería tan amable de entregárselo al aguacil? Nosotros, el jurado de la arriba citada acusación, encontramos al acusado, Matthew Jason Barnes, culpable de los siguientes de violación, culpable de violación en cuatro de los siete pasos presentados ante este tribunal. Me siento orgulloso de ti. Enhorabuena. Gloria. Esto no acaba así. Ahora voy a demandarle por daños y perjuicios. ¡Lo lograrás! Gracias. Jason Barnes fue encontrado culpable de cuatro de los siete delitos, condenado a diez años de cárcel. Emily Bridge ganó el pleito civil por daños y perjuicios. Fue indemnizada con la suma de cinco millones de dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!